Me queda súper bien este color de labial, ¿no? Sí, supongo. ¿Cómo que supones? Si tú y tu novio no me quitan la mirada de encima hace diez minutos. Ustedes creen que soy tonta, ¿no? Ya sé que este color me hace irresistible. Pero, Lu y yo queremos hacerte una propuesta. ¿Ustedes dos? Ajá. ¿A mí? Sí. Chicos, ¿no alucinaba que le entraban esas cosas? Chicos, esas picarones. Miren, me halaga mucho que piensen en mí, ¿ah? Pero yo soy una chica de colegio de mojas. ¿Qué hablas? No te avergüences, Lu. Yo sé que doy la impresión de ser un alma libre, una mujer empoderada, que tiene ganas de experimentar, ¿ya? Pero hay marcas que se quedan para toda la vida. Y la señorita de religión decía que hacer esas cosas... ¿Hacer qué cosas? Esas cosas. Cosas. ¿Esas cosas? ¿Esas cosas? Esas cosas te mandan directito, directito el infierno junto con los infieles. No se trata de eso, asquerosa. No, no. Escúchame. Lo que quiero es hacer público que estoy con Lucía y de paso desmentir todos esos rumores que me relacionan a Ivón. Ay, por fin vas a hacer público a mi pobre amiga hoy. Ya te estabas demorando, ¿ah? Ya, pero ahora queremos que le hagas una entrevista desde la ventana de Vero. ¡Me encanta! Mi primera exclusiva. Pero eso sí, me tienen que dar libertad de creación, ¿ok? A mí nadie me ata. Ni a la cama, ni fuera de ella. Aceptamos. ¿Qué cosas? ¡Hola, chiques! Estoy de nuevo por aquí porque les tengo una súper sorpresa. Mañana a las 7 de la mañana podrán conocer todos los secretos de Sebastián Morales, más conocido por la prensa amarillista y los sagrados chismes del espectáculo, como el picaflor sentimental. Sí, así como lo oyen, la ventana de Verónica tendrá en exclusiva al conductor de Noche sin censura. ¿Será solo una cara bonita con un cerebro hueco? ¿Por qué se chapa a todas las invitadas de su programa? ¿Será real ese noviazgo con Ivonne, la ex de panza anticuchera? Todo eso y más lo podrán saber sin censura en la ventana de Verónica. Así que, ¡conéctense! No sé si decirle a Vero fue una buena idea. ¡Chiques! Son las 7 de la mañana y Sebastián Morales aún duerme. Vamos a hacer un pequeño tour por su cuarto. Venga, 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 venga. Sí, Sebastián comparte cuarto con su hermana. Hermana que tiene los mismos genes y está soltera. Vamos a ver sus cajones, a ver qué tiene por ahí. Uy, 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 el cajón de los calzoncillos. ¡Chiques, atentes! Parece que acabamos de descubrir uno de los fetiches de Sebastián. Miren. ¿Se creerá superhéroe? ¿Por qué no lo levantamos y le preguntamos? A ver, vengan por aquí, vengan por acá. Vamos a despertarlo, ¿ok? ¿Ustedes creen que lo encontremos calato o con uno de estos? ¡Despierta! ¡Picaflor, despierta! ¡Buenos días! ¡Ay, qué te pasa! ¡Ay, estamos en vivo! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Ay, surLa Erica! ¡Anda si se hace! ¡ �ierta! ¡Adiós! . Gracias por ver el video.